¿Cómo están familia Niner? Como cada jueves es un gusto saludarlos en donde quiera que se encuentren. Hoy les quiero mandar un afectuoso saludo a todos los que siguen Canal 49 en México y en diferentes partes del globo, como España, Panamá, Estados Unidos, Colombia, Argentina y demás lugares donde nos acompañan cada semana. Es un placer saber que la familia Niner que sigue este canal nos acompaña más allá de las fronteras. Seguimos creciendo y cada vez somos más. Muchas gracias de verdad. Estamos ya a nada del comienzo de la temporada regular y aún nos quedan algunos programas antes de ver a nuestros Niner en acción en este 2020. Así que continuamos con el minucioso análisis que nos permite la cancelación de la pretemporada. El día de hoy le toca a nuestro poderoso ataque terrestre. Así que comenzamos. Como muchos sabemos, el éxito del equipo la temporada pasada se debió en gran parte a la defensiva del señor Robert Saleh. Pero no podemos dejar de lado a la ofensiva. Y cuando se habla del ataque de San Francisco, se puede pensar en hombres como Jimmy Garopolo o George Kittle. Pero para los que pusimos atención el año pasado, no es difícil pensar en el brutal ataque terrestre que tuvieron los 49ers. Un ataque terrestre que terminó como el segundo mejor de toda la NFL, solo detrás de Lamar Jackson y sus cuervos de Baltimore. La ofensiva por tierra de los 49ers consiguió 2.305 yardas, segunda en la liga, en 498 intentos, segunda también en la NFL. Promediando 4.6 yardas por acarreo, novena en la liga y consiguiendo 23 touchdowns por esta vía y en esa categoría no hubo un equipo que anotara más. Con un sistema de bloqueo de zona, los 49ers lograron establecer la vieja escuela en San Francisco. Una vieja escuela casi desaparecida en una liga donde se lanza el balón en casi el 70% en promedio. Y los 49ers lo hacen en menos del 50% en sus downs. De esta forma los 49ers lograron establecer algo muy parecido a la costa oeste. Correr el balón eficazmente y solo lanzarlo cuando es estrictamente necesario. Con pases cortos donde los receptores ganen yardas después de la recepción. Utilizando a todos sus elementos para eso. Desde los wide receivers, pasando por las alas cerradas, los corredores y hasta el fullback. Lo que Shanahan busca en la ofensiva niner es dominar el juego terrestre. Porque de esa manera dominas el reloj, cansas a las defensivas y vuelves unidimensionales a las ofensivas contrarias. Conforme avanza el encuentro y de esa manera mantienes sentados a los corebacks peligrosos la mayor parte del tiempo. El sistema de Shanahan busca utilizar de diversas formas a todos sus elementos. Volviendo tan multifacética a la ofensiva que añadiendo todos los movimientos pre-snap que utilizan en el 78% de los downs. Las defensivas tienden a cometer errores en sus asignaciones. Y eso amigos míos es muy desesperante como defensivo y como coordinador defensivo, créanmelo. Shanahan tiene claro que no necesita un coreback que lance 5000 yardas en una temporada. Pues es de recalcar que los corebacks el año pasado con más yardas ni siquiera calificaron a playoffs. Tampoco necesita un Steve Young o a un Colin Kaepernick que corra por todos lados. Lo que Shanahan necesita es un coreback de bolsa con la paciencia e inteligencia necesarias para ejecutar su sistema al pie de la letra. Y por supuesto un grupo de corredores que entiendan a la perfección el sistema Inside Zone. Así que vamos a revisar a cada uno de los elementos en esta unidad para la temporada 2020. Por fin después de la novela que duró casi un mes, Rahim de Dream Monster entró en razón y decidió quedarse en San Francisco. Y la verdad es que no tenía como muchas opciones. El irse a otro equipo no le garantizaba tener el éxito que ha tenido en San Francisco. Y él lo sabía bien, pues después de su paso por 5 equipos antes de los 49, la verdad es que no sucedió absolutamente nada. Honestamente no lo culpo, creo que cualquiera después del cierre de temporada que tuvo habría buscado lo mismo. Ahora tiene la oportunidad de su vida y quedarse es lo más inteligente que pudo hacer para su carrera. Además logró duplicar su sueldo de acuerdo a incentivos. Un contrato parecido al de Richard Sherman. Es decir, si haces bien las cosas y logras ciertas metas, serás acreedor a tu dinero. De otra forma, no verás un centavo más de lo establecido en tu contrato de 2019. Otro movimiento magistral de nuestro gerente general John Lynch. Quien por cierto acaba de firmar por 5 años más con el equipo. Y eso asegura la continuidad de este exitoso proyecto en San Francisco. Pero bueno, regresando a Monster, en lo personal me da gusto que se quede en el equipo. Porque si bien el sistema de Shanahan hace que los corredores brillen, Rahim ha entendido perfecto su trabajo y se ha adaptado de maravilla. Su explosividad al atacar los huecos, sus lecturas en los bloqueos, por dentro y por fuera de los tacles y su aceleración en campo abierto, lo hacen un hombre muy importante en la ofensiva gambusina. Basta señalar que en 2019, aún con la rotación que maneja Shanahan y las pocas oportunidades que tuvo al inicio de la campaña detrás de Coleman y Brida, Monster terminó con 772 yardas, promediando 5.6 yardas por acarreo y 8 touchdowns. Además, sumó 180 yardas por aire en 14 recepciones y 2 touchdowns. Y claro, no podemos olvidar su gran actuación en el juego de campeonato de la conferencia nacional, donde corrió para 220 yardas y anotó en 4 ocasiones. Rahim Monster, además en este momento, lidera a todos los corredores que tienen al menos 100 yardas, promediando 6 yardas por acarreo. Está entre los 3 primeros de la liga en acarreos para 10 o más yardas. Además, ha roto 23 tacleadas, lo que significa que rompe al menos una tacleada en el 20% de ellas. Si sumamos eso a su velocidad y explosividad, tenemos un elemento muy peligroso en la rotación del backfield en San Francisco. En este momento yo lo veo como titular para ese 2020, a menos que Tevin Coleman diga otra cosa. Un hombre que llegó a Atlanta en una tercera ronda del 2015 y que ante la lesión de Devonta Freeman en aquel año, se pudo mostrar con los halcones negros. En donde durante 4 años corrió para 2.340 yardas, promediando 4.4 yardas por acarreo y anotó en 19 ocasiones. Además, atrapó pases para 1.010 yardas y 11 touchdowns. 2016 sería el año en que estaría bajo el mando de Shanahan en Atlanta y fue su mejor año recibiendo balones, pues atrapó 31 pases para 421 yardas, promediando 13.6 yardas por recepción y anotó en 3 ocasiones. Nuestro head coach no dudó en traerlo en 2019, pues sabía de su versatilidad y lo quería como titular en el equipo. Cosa que sucedió al inicio de la campaña, pero las lesiones fueron su enemigo y no pudo tener grandes números, pues apenas corrió para 544 yardas, promediando 4 yardas por acarreo y anotó en 6 ocasiones. En el ataque aéreo, tampoco destacó al solo atrapar 21 pases para 180 yardas y solo un touchdown. Coleman es un jugador que estando sano puede ayudar mucho en el campo y ser muy peligroso. Además, es buen bloqueador. Si Mostert baja su rendimiento, tengan por seguro que Coleman estará allí para regresar a la titularidad. McKinnon es un bajito, rápido y elusivo corredor que llegó vía draft a los vikingos de Minnesota en 2014. Un hallo muy bueno para él, pues fue el segundo novato en la historia de los vikingos en correr para más de 100 yardas en un partido, desde Adrian Peterson. Ese año, contra la mejor defensa de la liga, los Bills de Buffalo, corrió para 103 yardas en 19 acarreos. Desafortunadamente, una lesión a finales de la campaña lo dejó fuera de los emparrillados y terminó con 538 yardas por tierra y 135 por recepción. Después de eso, en sus tres temporadas siguientes con los vikingos, no se volvió a lesionar y terminó con 1918 yardas terrestres, promediando 4 yardas por acarreo y 7 touchdowns. Atrapó 142 pases para 984 yardas, promediando 6.9 yardas por recepción y 5 anotaciones. Para 2018, llegó a San Francisco firmando un contrato de 4 años y 30 millones de dólares, pero las lesiones no le han permitido participar en un solo juego de temporada con el equipo desde entonces. Lo de McKinnon es una moneda al aire que le ha costado caro al equipo, pues se le ha pagado mucho dinero a alguien que no ha hecho nada. Y es cierto que se reestructuró su contrato recientemente, pero aún así ha sido dinero gastado por nada. Este año se dice que está sano y se le ha visto practicando sin problemas. Pero, ¿será este el año en que por fin desquite lo que ha costado? Se espera que cubra el hueco que dejó Matt Breida, que de hecho ocupó el lugar de Jet con sus lesiones. Así que crucemos los dedos para que esté sano y después de dos años de inactividad pueda aportar al equipo. Al menos algo sí es seguro. Esta vez no se lesionará en pretemporada. Como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, Jeff Wilson es un jugador que llegó a San Francisco como agente libre no reclutado en 2018. Un año de novato en donde solo tuvo la oportunidad de correr para 266 yardas y 98 yardas por pase. En 2019 corrió para 105 yardas y 34 yardas por pase. Pero aquí lo que llama la atención son sus cuatro touchdowns en la temporada. Y es que cuando Wilson fue requerido no defraudó. Y en un equipo con tantas opciones tenía que aprovechar cada oportunidad. Y lo hizo como en aquel pase de anotación contra Arizona. Esto le valió atrapar un balón en el Super Bowl y un nuevo contrato de un año para este 2020. Wilson seguramente seguirá en la escuadra de prácticas ahora que Monster anunció que se queda en San Francisco. Pero no lo descarten. Es un jugador al que yo le veo potencial. Y quién sabe si en una de esas pueda aportar mucho más en el campo. Pues después de la novela de Raheem, realmente no creo que Shanahan tenga como muy claro a quién va a poner como titular al inicio de la temporada. A este par de corredores no drafteados ya los analicé en el video Sangre Nueva. Y que está en la galería de Canal 49. Un video de hecho en el que analicé a toda la clase 2020 que llegó a San Francisco vía draft y agentes libres no reclutados. De Heisty y Ahmed solo agregaré que son un par de elementos bajitos, rápidos, elusivos y con buenas manos. Algo que está buscando Shanahan por dos razones. La primera es que la partida de Matt Breida a Miami, el hombre más rápido de la NFL la temporada pasada, es un hueco que tiene que cubrir sí o sí. Y ambos jóvenes parecen tener las características para hacerlo. La segunda es que aunque Shanahan apuesta a que McKinnon cubrirá el hueco de Breida, el historial de lesiones del Jet hace que nuestro head coach tenga que buscar opciones por si acaso. Y aunque no los veo de inicio más que en equipos especiales o en la escuadra de prácticas, debido a la competencia que hay en la unidad, creo que tal vez regresando patadas puedan tener una posibilidad. Y más aún, ahora que se anunció que Richie James dio positivo al COVID-19. Veremos qué pueden aportar estos jóvenes corredores. Yo cruzo los dedos por tener un par de joyas en el equipo. Analizando a nuestro backfield, podemos ver que si hay algo que busca Kyle Shanahan aquí, no es a un corredor de 1.000 o 2.000 yardas. Busca un grupo de corredores que por medio de la rotación, logre estas cifras. Y es que si sumamos las 772 yardas de Monster, más las 544 de Coleman, más las 623 de Matt Breida, más las 105 de Jeff Wilson, nos dan 2.044 yardas. Y esto sin contar lo que aportó Divo Samuel, Kyle Jujic o George Kittle. Solo el backfield superó las 2.000 yardas por tierra en 2019. Bajo el sistema de Shanahan, no necesitas tener a la Mark Jackson, a Ezekiel Elliott o a Chacon Barkley. Basta con tener un grupo que entienda el sistema inside zone y que lo ejecuten a la perfección en cada oportunidad que tienen en el campo. Pero para esto no solo busca corredores. Busca que estos corredores puedan atrapar balones y eso hace aún más peligroso el ataque de San Francisco. Pues en el mismo 2019, entre los tres mismos hombres, sumaron 514 yardas por aire. Y esa es una cifra que me parece Shanahan buscará incrementar este año a como dé lugar. Así es que, si la ofensiva tiene el arsenal listo y sano para este 2020, Garópolo tendrá más objetivos a quien lanzar. Además del cuerpo de receptores y George Kittle. Creo que será un gran año para el backfield de los San Francisco 49ers. Y bueno, por último, la NFL dio a conocer esta semana a los 100 mejores jugadores rankeados en este 2020 basados en su desempeño en el 2019. Aquí les dejo la lista de los 5 Niners que formaron parte de ese top en la NFL. Llegamos nuevamente al final de una nueva emisión en Canal 49. Si les gustó el video, regalen un pulgar arriba. No olviden suscribirse al canal e invitar a más amigos Niners a hacerlo. Eso de verdad me ayuda mucho a seguir con este contenido. Sigan las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Gold Niners!